Música Quemas como el sol, quemas el camino a donde voy Brillas como el sol, mi lugar secreto es a tu lado Aliviándome Desentené mi corazón, te lo entregué por siempre Estaré pensando en ti todo el tiempo Desentené mi corazón, te lo entregué por siempre Estaré pensando en ti todo el tiempo mortal Música Sabes como soy, sabes cuando me estoy apagando Música Sé cuando no estás, sé cuando me quieres a tu lado Aliviándonos Desentené mi corazón, te lo entregué por siempre Estaré pensando en ti todo el tiempo Desentené mi corazón, te lo entregué por siempre Estaré pensando en ti todo el tiempo mortal Música Desentené mi corazón, te lo entregué por siempre Estaré pensando en ti todo el tiempo mortal Música 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 Música